¡Sí! Si te preguntan por qué luego regresé ¿Cuáles mentas les quieres dar la verdad? Dile, si puede vivir, no te diga Puede vivir porque te haga Porque extraña tu calor Y si existo en esa verdad te pasó No fue que me aceptaste otra vez Y es que sin mí ya no debes Sin mí ya no debes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos La tarde vuelve a la calle Y es que no estás diciendo No es que has olvidado Sin que sobre la cama Y si por algo nos peleamos Hasta arriba llega la calma Y es que nuestras diferencias Conmigo sin que sobre la cama Si no veiam Si no duela Y es que no te guste No te guste Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que estas diferencias Olvida más que queda sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que estas diferencias Olvida más que queda sobre la cama Y es que estas diferencias 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 Y es que estas diferencias